Si estés tu vida en la cama, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarte a mí. Tu paz hiciste a mí, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste todo por amor a mí. No sé cómo pagar por lo que hiciste es por mí, te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El mundo entero, el universo, te quiero adorar, te quiero exaltar. Si estés tu vida en la cama, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarte a mí. Tu paz hiciste a mí, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste todo por amor a mí. No sé cómo pagar por lo que hiciste es por mí, te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El mundo entero, el universo, te quiero adorar, te quiero exaltar.